Este domingo 22, el debate presidencial descentralizado aquí en la ciudad de Piura. TV Perú se encuentra listo para llevar a su pantalla a través de nuestras dos señales todos los detalles de esta cita histórica. Minutos antes de las 6 de la tarde estaremos en vivo y en simultáneo con nuestras mesas de análisis en Piura y Lima. Ya lo sabe, este domingo 22, el debate presidencial descentralizado en TV Perú. Mucho más que ver.